entrando caspar todo listo un año más con esta carrera de exhibición para toda la niñez puertorriqueña cuadran todos y aquí está finalmente la salida a la parte de adentro mamá claus está tratando de irse pero la parte de afuera vienen adelantando baltazar más afuera se está presentando gaspar y por dentro adelanta santa claus cuando faltan 100 metros para el final santa claus adentro de la parte de afuera gaspar santa claus despega el pescueso ganó por medio cuerpo llega segundo gaspar tercero mamá claus cuarta el cuarto para melchor y último llegó el ejemplar baltazar así que otra vez santa claus consiguiendo victoria en el 2021 y